Y bien amigos, ahora el día de hoy es un video muy especial que les voy a hacer Este es el tour de mi casa en El Salvador Este video es como para inspirarlos a ustedes de que si yo pude, también tú puedes Bueno amigos, esta es la fachada, esta es la entrada Esta es una residencial con una privacidad muy, 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 muy buenísima Aquí, esta es la entrada, aquí ya tengo parqueado el vehículo Este si no es mío actualmente, pero ahorita les voy a decir como agarrar uno de estos aquí en El Salvador Y para que andes para arriba y para abajo, verdad, así como ando yo Desde aquí amigos, todo esto, tiene su gramita aquí Ya comenzamos como uno que, 20 minutos de San Salvador En una zona muy, muy fresca Pues esta es la entrada amigos, miren, aquí tiene como garage, driveway, como diríamos nosotros Para dos vehículos, aquí porque yo me he estacionado ahí en medio No porque va uno acá y uno acá, y puedes estacionarte en la calle también si quieres Bueno, esta es la entrada amigos, miren, esta es la entrada Y lo bonito amigos, que esta casa ya te la venden, este, como se llama, amueblada y todo eso Bueno amigos, vamos al tour de la casa de adentro Miren, aquí tengo la llave, bueno, una de las muchas llaves acá Vamos a abrir Pero esta es clave también Para empezar, esto tiene clave, pero yo tengo la clave, pues, la llave, yo tengo la llave Entonces, para mí se me hace más fácil, pues, tener la llave física Y para, porque a veces las claves se me olvidan amigos O la batería, a veces te pueden fallar Pero, esta casa, esta es la entrada principal, digamos Vamos a ver Ah, traté de ordenar un poquito amigos, pero así que si vean desorden Ahí me, ahí me disculpan Bueno, bienvenidos al Mansion Tour Bueno amigos, estamos en lo que es la sala Muebles, tiene lo que son, su televisión ahí, su medio de decoración Como les digo, pues, esto es, es como lo básico más o menos Todo lo que ocupas Esta casa no tiene nada que desearle a una casa de allá de Estados Unidos Comoda, como se llama, el clima Aunque ahorita en El Salvador está a todo lo que da el calor Pero aquí, no amigos, aquí no porque te dan unas brisitas Está en una buena locación esta casa Bueno, sigamos Esta es la sala, verdad Y esta amigos, es la cocina Miren nomás, la cocina Bien, todo bien Tienen todo en su debido puesto También tienen su zinc aquí Para lavar tus trastes, lo que sea Tienes también tú Tu estufa de gas, amigos De gas Con su horno Y todo Tiene su tanque de tropic gas Ya te sabes, ahí Incluso aquí te lo traen Si se te acaba, aquí te lo traen, amigos Si haces una carnita asada Y usas mucho el gas Pues te traen aquí a domicilio Porque aquí es una zona céntrica Pues aquí está lo que es El refrigerador, amigos Miren que es un refrigerador Ya tenemos ahí La munición Miren, no tenemos comida Pero hay de esos La cerveza Más famosa aquí de El Salvador Aunque dicen que es la piscina Pero eso Yo creo que es la suprema Es como más de cachesa Bueno Cerveza hay de todo sabor, verdad También de todos gustos Tenemos con su frise y todo En sus gabinetes Ay Si rechinan un poco Sus gabinetes Aquí tenemos también Su macro, güey Ya tú sabes Aquí para hacerte Tus palomitas de maíz Y toda la cosa, verdad Mira la mesa De dinner De, ¿cómo se llama? De, para cenar acá Miren Yo la estoy usando ahorita Como para Estoy haciendo unas cositas Aquí en la computadora Pero miren Está bien bonita Miren, tiene su barrita acá Especialmente Su barrita Todo chido Con su vista al patio Ya vamos a ir allá, amigo Ya vamos a ir allá Espérenme, espérenme Bueno, seguimos para acá Este, venimos Y lo que es lo que vamos a encontrar aquí ¿Qué vamos a encontrar aquí? Un chico guapo ahí, ve Y un joto ahí El chico guapo está atrás, no sabes Bueno ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? El chico guapo que está grabando El camarógrafo Pues ya tú sabes Nada, nada No se crean Bien Estamos acá ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Si vamos al lado derecho Encontramos el baño principal Bueno, permítanme Vamos a hacer la luz El baño principal Que está todo bonito Decorado Y viene su ¿Cómo se llama? Su puerta deslizante Acá Miren Chivo Chivo allí Luego ¿Qué más? Al lado de acá Bueno, vamos a cerrar la luz Vamos a ocupar la luz Tenemos uno de los cuartos Como de visita Podemos decir Con dos camas individuales Con su mueblecito ahí Bien bonito Con su vista hacia afuera Sí, miren Oh, para el patio Miren Para el patio ahí Donde están los carros Y seguimos para acá Vamos a encontrar Otro cuarto De dos camas individuales Ahí miren Con su aire acondicionado Recuerden Cada cuarto tiene su aire acondicionado acá ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar acá El cuarto principal Bueno, es el El cuarto principal Disculpenme el desmadre que tengo Y este cuarto tiene su propio baño también Viene individual Con su regadera y todo Entonces Vamos a probar la cama Vamos a ver Qué tan confortable está la cama Esta es la prueba de la cama Vamos a ver Qué tan suave es Bien amigos Y bien amigos Ahorita vamos con La parte de afuerita De afuerita de la casa Entonces aquí en la cocina Ve que tiene también Lo que es una puerta ¿Verdad? ¿Para dónde te lleva esta puerta? Vamos a ver Esta puerta te lleva Para lo que es la lavandería Tiene su secadora Miren Tiene su lavadora O al revés Yo creo que esta es la secadora O sea Esta es la secadora Y su lavadora acá Tiene como pues Su media pilita aquí Para si te gusta a ti Como lavar a mano Porque aquí Se acostumbra eso A lavar a mano Pues lo puedes hacer Aquí está también Miren Con su pilita Y todo Bueno amigos Aquí vamos A lo que es la parte de afuera Les voy a enseñar Lo de afuera Miren Está su puerta deslizante Y esta está como polarizada Se ve un poco Oscuro allá Pero sales acá Y miren El sol del día El sol del día Pegando a todo lo que da Amigos Este es lo que es el patio Miren Aquí tenemos lo que es una Una zona como de mesa de patio Aquí puedes Traer a tu familia Puedes traer a tus amigos Tiene una sombrilla bien Bien grande Que le quita el calor Aquí tenemos lo más importante Véngase para acá Tenemos aquí para hacer Lo más importante Aquí que tenemos Lo que es la parrilla Para hacer lo que es La carnita asada Amigos Miren nomás Eso no tiene que faltar Bueno Ahorita le vamos Ustedes me van a decir Noé Pero donde está la piscina Espérense amigo Verdad que la piscina Supuestamente Tendría que estar acá Pues No está Pues No se preocupen Ahorita les enseño Donde está la piscina Y Pero mientras tanto Les voy a enseñar Las plantas Que tenemos acá Tenemos un gran palo de mango Tenemos este Palos de mandarina De coco De todo Así que Ahorita les enseño Pues aquí amigos Tenemos lo que es Esto es el palo disote El palo disote Es amigo Cuando crezca Nos va a dar Lo que es la flor nacional De salvador Y pues Ya Es una fruta Es una comida Que aquí nosotros La hacemos La hacemos con huevo Y todo eso Pues Aquí le estamos Echando agua Para que En el tiempo Cuando no llueve Desde unos Cinco días Se les riega aquí ¿Verdad? No mentira La verdad Este no sé Que es Pero si Está bonito Este arbustito Tenemos aquí Lo que es El palito de limón Miren Ya está floreando Y todo Este si es de coco Este si es de coco Amigo Cuéntenos Tenemos este También que es De mango Mira Ya tiene Sus mangos Ahí Amigos Tenía Como unos Diez años De no subirme A un palo De mango Me subí Estoy como No usé Ni escalera Ni nada de eso Sino que hacía Pura panza Me subí Amigos Pero ya llegué Aquí para grabarle Lo que eran Los mangos Que tengo acá Pero no me No me caiga De aquí Pero que todo sea Por un buen video Amigos Así que Este es el palo De mango Miren Que hay aquí En la propiedad Esta Amigos Si ustedes Quieren venir A conocer mi casa Ahorita les voy a decir Cómo pueden hacer Ustedes Amigos Miren Aquí está el palito De limón También Miren Esos aquí Desde pequeño Como dicen En El Salvador Aquí Las muchachas Ya de 15 años Ya están dando frutos Ya que salen embarazadas Y cosas así Pues así son también Los arbolitos Miren Frutales Que desde chiquitos Miren Ya tienen su limoncito Ahí Miren Ahí tenemos ¿Qué? ¿Qué tenemos acá? La famosa ¿Qué? A ver Comenten ustedes Amigos Comenten 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? Comenten Comenten Miren Es una Planta de mora Esto ahorita Ya la vamos a hacer asada Amigos Ya la vamos a hacer asada Amigos Y les vamos a grabar Un video ahí Para que vean Que cómo nos Eso Cómo nos comemos Las moras Nosotros Y eso te da energía Especialmente cuando andas Aquí en El Salvador Porque como que Te deshidrata bastante Porque el calor Y todo eso Pero bien amigos Este Esto es la parte De atrás de la casa Miren Cómo se mire amigos Aquí tenemos Lo que es lo que son Más plantitas En renta Esta casa Está súper bonito Y está súper bonito Tienen de todo ahí El calor El calorcito privadita Para ustedes Lo que quieran hacer Y todo eso Así que Ya saben Con seguridad Y todo Miren Allá viene llave Así que Ahí está amigos La verdad Eso está muy bonito La verdad Miren Y aquí está también Lo que es Este Sus Baños Miren Sus baños Están sus Cómo se llama Sus Sillas Para acostarse O sea La seguridad Lo más importante Verdad Mira Yo nomás Me asume aquí Y estos Que andan haciendo Vienen con la familia Este vato Este kinflilla Parece Este vato Parece medio maleante Anda Anda tatuado Un vergo Mariposa Y así Se ha dejado La barbita Aquí Sistema de video Vigilancia Nadie puede ingresar Al clúster Si no se identifica En caseta Tiene 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 Muro Perimetral Todas las Tienes Todas las Muro Pero Nadie puede Entrar Si Y esta área Es como Para venir Como en familia Digamos Que si vienen A bañarse Aquí Pueden Estarse Aquí No es perdido Entrar No Ahí está También El sticker Ah Ok No arma No cigarro Y este Fumando No No sabes Leer No 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 sabes Leer ¿Qué Dice Ahí ¿Qué Dice Ahí No Cigarro Y la cazorna Pues para hacer Alguna actividad Una fiesta Pero me imagino Se despide Como un permiso Aquí o Se va a solicitar Un permiso Pero aquí Cero cigarros Cero alcohol Bebidas No se permite No bebidas No más Pero la bebida La podemos traer Pero en la sangre Ya Ahí sí Entonces aquí San Salvador Nos queda Como qué Como unos 15 minutos 15 minutos De San Salvador Ah Ok Ok Tenemos El pueblo de Mejapa Ahí hay un turi centro Que se llama Polideportivo Polideportivo Ok Y ese es el botón De San Salvador San Salvador Es aquí arriba De este lado Ese es el cerro De Mejapa Cerro de Mejapa Cerro de Mejapa Ahí están haciendo La unidad de salud Al otro lado De aquí del perímetro Hay un parque Un parque Recreativo De la alcaldía Se llama Parque Samaria Abajo Están construyendo El hospital nacional Ok Todo va a estar cerca Una pregunta En general El Salvador Usted que vive acá Pues Cómo ha visto un cambio En lo que es La seguridad Cómo que la gente Anda más tranquila En la calle Ya hay menos Delincuencia ¿Verdad? Y eso es en todo el país ¿Verdad? Nada de que nomás En un área Y así Pero ¿sabes qué? Del cigarro A esto Ahorita está del 5% Esto solo tiene 5% O sea que Le he bajado De 100 A 5% Es una grande Yo solo me fumé Tres cigarros Y me quité el piso Bien amigos Ahorita acabamos de pasar aquí Le estoy enseñando aquí A mi compa Kimfly Le estoy enseñando Lo que es la piscina Que tenemos acá Más al ratito Vamos a echar un party Aquí Vamos a conectar Unas Amigas O sea para él Pues porque yo Acuérdense Que yo ahorita Quiero Tomarme un tiempo Y no estoy Como para las relaciones Es lo que yo digo Pero entonces ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Qué onda? Vámonos Vámonos Fuego Fuga 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 Por las 300 ¿Para qué? Fuga por las 300 No, no hablas español No entiendes ni ninguno ¿No hablas español vos? No No, no Ni inglés ¿Y qué vas a hablar? Ninguno ¿Tienes dialecto? No, pero no Por señas Más eres mudo No, que son hombres De los mexicanos No No entendí So Bueno, bueno amigos Este Mi nombre es Jorge Marroquín Y es así como aquí Mi amigo les está diciendo Pues estamos a 20 minutos De la zona céntrica De San Salvador Y aquí está Pues la casa disponible Para los que quieran Venir a pasar unas vacaciones Aquí estamos A la orden Este Mi contacto sería 600 4566 Tenemos la disponibilidad Lo que se Quiere Las habitaciones Con aire acondicionado Esta es una Digamos una mansión Esta es una mansión La verdad Tres cuartos Full aire acondicionado Así es Y tenemos lo que es Un patio amplio Donde ustedes pueden hacer Su gathering Pueden hacer sus Carnitas asadas Ya ve que tenemos La parrilla Allí Y todo Más o menos Que usted ofrece Otros servicios Como por ejemplo De taxi Y todo eso Así es Teniéndole disponible Lo que es servicio De taxi Lo que es Las 24 horas del día Súper económico ¿Verdad? Súper económico Allí tenemos El guía turístico También que podemos Ir la ruta De las flores A cualquier playa De aquí de San Salvador Y al igual Pues fuera del país También ahí Estamos disponibles Y ahí tenemos Las unidades Que son bastante nuevas Excelente Excelente Miren nomás Ya está Ya está Ya está Así que ahí estamos Entonces su número De teléfono Ahí va a quedar Para que cualquiera Que esté interesado Le llame directamente O si no Le vamos a poner El número de teléfono Secundario También del dueño ¿Verdad? Así es Para aquí amigos La atención La atención cliente Lo primero ¿Verdad? Así es De eso se trata De eso es lo principal Wow Excelente Vamos a la hora